¿Qué es la verificación del conocimiento en una publicación? También es bueno, aunque no se publique, que no hay una sola manera de verificar o legitimar el conocimiento y que la observación directa de un pueblo de 5.000 habitantes que se da cuenta de que antes no había cáncer y ahora hay un cáncer o dos por manzana, debe ser tomada en cuenta como si estuviera publicada en la mejor revista del mundo. ¿Por quién? Por los jueces, los legisladores y los gobiernos ejecutivos. Porque es un dato de la realidad. Yo no les voy a pedir a los científicos que vayan a juzgar eso, no están para eso. Pero sí a aquellos que son responsables de la salud ambiental y la salud humana, más allá de lo que digan los científicos, más allá de lo que digan las especulaciones teóricas, es un dato de la realidad. Por lo tanto, eso también es una parte de conocimiento, digamos, es un conocimiento jodido, pero se revela como un dato de la realidad. Y si ese dato de la realidad está instalado, lo último que se puede hacer es esconderlo bajo la alfombra porque no está verificado por un científico de nota. Ese es un discurso perverso, digo, porque eso de que si hay un incendio, tienen que venir primero los técnicos que diagnostiquen que es un incendio, y después vendrán los bomberos para pagarlo, eso me parece una berretada. Y ese discurso está instalado en Argentina y en muchos lugares. Está instalado como que aquello que no está verificado por una especie de procedimiento canónico, ¿no? Bueno, tendrá, deberá ser estudiado y deberá todo juntado y calculado, cuantificado, y mientras tanto la gente va cayendo como moscas. No, yo no voy a llamar, si hay un incendio yo no llamo al técnico que me diga si eso es fuego o es otra cosa. Voy a llamar a los bomberos que lo apaguen, después veré, veré qué hago con lo que se incendió. Pero primero hay que apagarlo. Entonces, lo que corresponde a un gobierno es que si hay denuncias de las poblaciones, lo que tienen que ir a verificar son las denuncias de las poblaciones, y hacer los estudios epidemiológicos correspondientes para verificar que esas cosas que suceden, ponerlas en papel. Ya con eso tendrían elementos para aplicar el principio precautorio. El principio precautorio dice que ante la sospecha de, que es lo que aplica la Cámara de Santa Fe, mediante la sospecha, de que hay que parar. Eso es lo que dice el principio precautorio en la normativa ambiental, en la Constitución Nacional, en la Ley del Medio Ambiente, y en todas las normativas internacionales. Por lo tanto, acá nadie respeta el principio precautorio, porque están sucediendo cosas, no se le dan bolillas, porque el día que alguien acepta el principio precautorio a nivel de decisión política, se armó el debate. El principio precautorio es porque hay que precaucionar algo, por lo tanto, algo podría estar pasando. Aceptar eso es aceptar que hay que tomar otras medidas. Esas otras medidas van en detrimento de algunos sectores económicos. Esto es simple. Entonces, en ese juego de poder, gana el que es más fuerte, digamos. Por eso, el principio precautorio no está dentro del discurso oficial. No está dentro del discurso oficial. Y el principio precautorio ambiental invierte la carga en la prueba. No hay que probar que eso produce daño. El que está haciendo daño no tiene que probar que le está produciendo daño. La carga es que el que está supuesto productor del daño tiene que probar que no lo hace. Con lo cual, la simple aplicación del principio precautorio, tal como la Cámara dice, bueno, si bien no tenemos la certeza de que produzca daño, no tampoco tenemos la certeza de que no lo produzca. Por tanto, señores, no se fumiga más. Son un fallo ejemplar ese. Porque por primera vez, la justicia, una Cámara, se atreve a aplicar el principio precautorio. Si eso se extendiera en términos judiciales, en términos de decisión política, porque eso también podría ser parte de la decisión política, porque podría ser un decreto, una ley, lo que sea. Y bueno, tendríamos otro escenario futuro. Eso sí, tendríamos, al tener otro escenario futuro, habría que ver qué hacemos con aquellos sectores que están haciendo mucho dinero con esto, y fácil. Porque no es un dinero, en relación a otras formas de trabajar la tierra, es una manera fácil de hacer dinero. Acá hay un gran sector de la burguesía mediata, que, teniendo campos en las zonas de la pampa húmeda, pueden vivir en las ciudades cobrando rentas, nada despreciables, sin hacer otra cosa que arrendar el campo. Entonces, hay todo un sistema de complicidades ahí armado. No, digo, no en vano la Federación Agraria Argentina, nunca ha jugado a plantear este problema. Ellos son sojeros y el grigosato es el dulce de leche. Y es la Federación Agraria, la que tiene el problema del territorio, del arrendamiento, de los desplazamientos, de la rentabilidad, que son los pequeños y medianos, etc. Y que probablemente ya haya cada vez menos medianos y pocos pequeños, porque los medianos han entregado sus tierras mayoritariamente a los grandes, a los puros de siembra. Y los puros de siembra podrán ser, si es del grupo Copaté, lo tenemos acá en Carlos Casares. Pero acá hay muchos puros de siembra que nosotros no conocemos. Son fondos extranjeros que arman paquetes de dinero, vienen a la rienda, alquilan todo, alquilan hasta el nombre, explotan, se llevan a la diferencia de renta. Y si el día de mañana el negocio, por X razones, porque se agotó la tierra, porque por el largo, se van, porque son inversiones gordrinas. Y hay muchas, probablemente haya muchas más de las que nosotros creemos. Y eso también son formas de poner a disponibilidad del mercado internacional nuestras tierras para que otros hagan negocios. Y con el aplauso de las grandes corporaciones que producen la tecnología, porque ellos aplauden, porque eso es mucha guita para ellos. El día que nosotros no demos más, se irán a otro continente. El próximo, uno podría decir que es África. El otro continente, dentro de 10, 15 años, probablemente las nuevas formas de agricultura, que van a ser distintas seguramente a esta, porque ellos ya saben que no se los sostienen, van a inventar otras tecnologías, las irán probando en otro continente. Eso ya lo anunciaron por otra parte, no estoy inventando nada. Ellos ya están trabajando en eso, digamos, como que esta tecnología en algún momento va a llegar a su tope y no va a ser sostenible. Mucha agua, mucho desgaste de suelo, mucho químico, no es sostenible para nadie. Van a decir, bueno, esto... Antes que les explote la granada en la mano, van a decir, bueno, ya están intentando desarrollar otras tecnologías y las practicarán en otros lugares. Y dentro de 20 años veremos qué están haciendo. Pero la lógica sigue siendo la misma. La política está en manos de las grandes corporaciones. Si dejo fuera de control el poder que me somete, en cualquier momento me convierto en un esclavo. Gracias. 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 Gracias.